Buenas y bienvenidos a PAL World. Continuamos con esta partida individual en la cual he hecho bastantes cosas fuera de cámara. Lo primero es que como podéis observar ya he hecho una casa para nuestros PALs. No la he hecho nada complicada, más o menos es la idea que tenía. Simplemente una casa muy grande en la cual vamos a poner aquí todas las camas que de hecho seguramente tendremos que romper por aquí en un futuro para colocar un portón, pero bueno, eso ya cuando lo vaya a hacer pues ya os lo enseñaré. Entonces la cosa es poner aquí todas las camas que podamos y arriba pues ir haciendo pisos, sin más. Ir haciendo pisos poquito a poquito. La plantación de vallas va viento en pompa y, sí, no me he equivocado, viento en pompa. No hace falta comida para nada, todo va muy pero que muy bien. Quizás nos haría falta otro PAL más para que riegue, pero bueno, poquito a poquito. Entonces, he estado farmeando fuera de cámara un poquito. Tenemos bastantes lingotes de metal. Tengo 50 esferas para hoy capturar a tope que vamos a dar vueltas a ver si encontramos alguna mazmorrita. Pero sobre todo vamos a intentar subir de nivel. Y vamos a conseguirlo haciendo esto desde Palpedia. Aquí podemos ver la bonificación por la captura que nos queda de los Pokémon. Así que tenemos que capturar una oveja, 5 cativas. También tenemos que ir a por los pollos cuando los veamos. Y tenemos que ir capturando pues todos estos. Mientras que vamos a ir explorando. Eso sí, ahora mismo ya nos podemos hacer la armadura de pelaje. Así que vamos a hacerla rápidamente. Y aparte también he desbloqueado la receta de la bolsa. La bolsita esta para ir comiendo automáticamente. Así que pillamos la armadura. Nos la equipamos. Ahora para ir a cazar. Que fijaos, 35 de armadura. Y esta tiene 25. Y nos da 140 de vida. Es que está muy bien. Aún así, el atuendo este de abrigo lo vamos a guardar por aquí. Por si acaso. Y fijaos que aquí en la tecnología desbloqueamos esto. La bolsa de comida pequeña. Y también la pistola de agarre. También ya podríamos poner la cápsula de concentrado de pal. Pero esto ya más adelante. Y también podemos hacer ya la megaesfera. Y la mesa de elaboración de esferas. Pero todo esto ya en el siguiente episodio. Porque ya son muchas cosas. Vamos a hacer la bolsa de comida pequeña. Y ahora esto se va a convertir en un objeto clave. Que lo tenemos... Uepa, perdón. Lo tenemos aquí. Y ahora simplemente movemos las vallas aquí. Y fíjate. Automáticamente iremos comiendo. Así que una cosa menos de la que preocuparnos. El huevo 15 horazas. Así que bueno, habrá que tener un poquito de paciencia. Y nada, ya está. Ese es el resumen de todo. Hoy vamos a subir de nivel y a explorar. Así que nos vamos a llevar al equipillo. Que como ya sabéis, primer boss contra el que hemos podido capturarle. Ahí le tenéis al chillet. Que de hecho, este riega. Es verdad. Pero bueno, ahora le quiero para el combate. Que por cierto, podemos montarle. Por mal que suene. Fijaos. Lo aprendo. Y ahora necesitamos cuero y fragmento de pallium. Bueno, por el camino nos haremos con él. Así que nada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, obviamente, largarnos de aquí. Vamos a estar atentos a todos los fragmentos de pallium que veamos por ahí. Y ya está. Y a cazar. A cazar un montonazo de pals para subir de nivel. Tenemos el arquito. Así que, todo nice. Eso sí, le voy a poner que no ataque. Porque como se pongan aquí a pegarles a estos pobres miserables nivel 1, lo llevamos claro. Que de hecho, estoy pensando que tendremos demasiado ataque a lo mejor. A ver. No, 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 no. Vamos bien, vamos bien. Tenemos 50 esferas. Digo yo que tendremos bastante. Vale, tenemos uno por aquí. Ahora vais a ver lo rápido que subimos de nivel. Y eso pues que yo también quiero capturar. Uy. No, tengo que debilitarlo más, pero creo que lo mato. Sí, tenemos que buscar de más nivel. O a ver, quizás con el hacha no pego tanto. Vaya. Sí, con el hacha no pego tanto. Vale, pues si os pasa lo mismo que a mí, que tenéis el bate y los matáis de dos tortas, pues mira, sabed que con el hacha no pegáis tanto. Y ya está. A ver, vamos a pillar este cofre. Perfecto. 90 moneditas. Que lo de las monedas, pues cuando encontremos un comerciante veréis para qué sirve. Pero vaya, ya os digo que básicamente es para comprar pals y ya está. Bueno, y ya está no, y objetos. También podremos comprar objetos y cositas. Fijaos que hemos subido ya como un tercio de nivel. Disculpad un segundo, que es que el pallium hace mucha falta. Si veis pallium de por ahí, cogedlo siempre. Voy a pillar a este, que el pobre se ha empanado. Ahí está. Perfecto. Ah, que vuelves. Como ven aquí, ven. A ver, cuidadito. Perfecto. ¿Cuántos llevamos? Tres. ¿Vale? Mira cuántos hay, tú. Me he dado la vuelta y han salido todos de... No sé. De algún sitio han salido, vaya. Huelga de hambre. Claro, esto es algo que no os he explicado todavía. Los pals tienen distintas, digamos, habilidades que pueden adquirir o no. Por ejemplo, este tiene clan dragontino. Que esto lo que hace es aumentar el ataque de los dragontinos en un 10%. Y bueno, a ver este que tiene. Menos 10% de defensa pueden ser cosas buenas o cosas malas. Este es un 10% más. Este trabaja lentísimo. Y este aumenta un 10% de trabajo a la hora pues de mandarles a la base qué cositas pueden hacer. Y ya está. Y ya está. Esas son las cositas pues que tenéis que mirar cada vez que capturéis a un pal. Aunque bueno, voy a quitar a este. Aunque bueno, ahora me ha ayudado. Pero como le meta una embestida de esas a alguien, a lo mejor me putea. Vale, ya no tenemos que pillar más ovejitas porque ya no nos dan el bono de experiencia. Voy a sacar al pingüino porque es que el otro me gusta mucho. Pero claro, si tengo que estar pendiente de que atropelle a los pals y a lo mejor los mata, como que no, ¿sabes? Voy a recordarle que no ataque. Y seguimos con... ¡No! Vale, he podido cancelarlo. Seguimos capturando. Vale, capturamos. A este sí que le voy a decir... ¡Uepale! Que ataque. A el pingüinillo, métele. Eso es. Mira al pingüinillo, ¿eh? Parece que no, pero... Pero ¿cómo va el tío? Vale, vuelve. Y capturamos. Estaría guay hacernos con... Con dos o tres de estos para que piquen en la mina. ¿No le he dado? ¿What? Ok. A ver. Disculpad que sea de noche, pero este bichito ya sabéis que solo sale de noche. Más que nada porque lo visteis en anteriores episodios, por eso lo digo. Madre mía, está... Está consumiendo más esferas de las que esperaba. Vale, perfecto, perfecto. Ahí tenemos otro. ¿Capturamos a este? Supongo, ¿no? Ya que estamos. Espérate. Le quiero meter un buen batazo. Ahí, antes de que vuele. Vale. Cuidado. Vuelve aquí. Ahí va. No me esperaba que me embistiera así. Toma. Y toma. Más o menos el mismo porcentaje que el otro. Creo que este nos servía bastante para transportar. No me acuerdo, pero bueno. Como también lo hemos de capturar, pues mira. Capturadísimo. Nivel 15. ¿Os habéis dado cuenta que hemos subido un nivel en 3 o 4 minutos? Y os recuerdo que si no os fiáis, pues mirad el primer episodio. Que lo tengo todo en normal, vaya. No es que yo haya puesto aquí, no sé, que haya subido la experiencia que obtenemos o algo. No, no. Esto es lo que obtenemos de forma normal. En una partida normal. Y fijaos la cantidad de experiencia y lo que estamos subiendo de nivel, ¿eh? Estamos subiendo mucho, mucho. Y por cierto, seguramente nos vamos a mudar. Pero muy, muy probablemente nos mudaremos. Porque es que... Es lo que os digo. Cuidado. Escondo. Ahí está. No me gusta la base. Es que la hemos... La he colocado en un sitio. Uepa, no quería tirarte a ti. Ahí. La he colocado en un sitio, pues que la verdad, se complica bastante el tema de construir. Y no es un terreno lo bastante grande como yo quería. Cuidado. Vale. 48%. Nos quedan 23 esferas, ¿eh? Hemos salido con 50, pero fíjate... Bueno, a ver, tampoco ayuda que yo esté aquí fallándolo todo, ¿no? A lo mejor en vez de 21, pues habríamos tenido quizás ahora 27, si no habría fallado las esferas. Bueno, también os digo que algunas esferas... XD. Algunas esferas que estoy fallando XD, sin más. Vale, tenemos otro. Ya hemos subido más de un nivel entero. Y fíjate que estamos capturando pals de nivel bajito. Que es que al final, lo que más te renta es capturar. Ni más ni menos, por el bono de captura. 15 y medio ya. Así es como vamos. Ahora, fíjate, los gumos nos vienen bien para tener esto, más sembradores. Aunque bueno, de comida vamos muy bien. Pero, como digo, bono de experiencia. STP ya lo pillamos anteriormente. Así que... A ver, un momentito. Los cativas, aprovechando... Está dormidito, vale, sí, nos faltan dos. Bien, pues vamos a pillarlo. ¡No! No esperaba meterle tanto. Es que cuando duermen, si les metes un tortazo, pues obviamente, como no se lo esperan, reciben más daño. Pero yo me olvido siempre de ese detalle. El tema de... ¿Qué es subir en el nivel? Si os digo la verdad, yo todavía no sé qué es lo que más renta. Honestamente. Yo aún no lo sé. Normalmente me suelo poner un poquito de todo, menos de ataque. Me voy a poner un puntito en salud, que siempre viene bien, y un puntito en carga. Al principio no nos hace falta la carga, porque vamos con los cativas, pero llega un momento en el que si vas con los cativas, pues claro, al final necesitas hacer daño con alguien. Necesitas pelear también. Entonces, pues bueno. Bueno, es mejor poco a poco ir sustituyendo los cativas, así que te metes un poquito de peso y ya vas bastante mejor. A ver si nos podemos hacer con estos dos. Es que de noche no me gusta salir por ahí porque no veo nada. Ahora ya sí. Ahora sí que veo algo. Perfecto. Nos hacemos con él. Ahora tú. Que por cierto, la glándula venenosa nos viene muy bien para ciertas recetas. Nos quedan trece esferas. Perfecto. Y fíjate que ya hemos subido casi dos niveles. Fíjate los dos cativas que me faltan. Vaya por Dios. Me voy a meter con el hacha. Vale, ya viene, ya viene. A ver, tú te vas a llevar. ¡Uepa! Yo me llevo una bofetada y tú te llevas dos martillazos y un picazo en la cabeza. Y con esto completamos los cativas. Perfecto. Nivel dieciséis. Y aquí es donde querría hacer la base. Lo que pasa es que está muy cerca de la otra, pero mirad esta esplanada. Es que esta esplanada es, uff, al lado de la agüita tenemos paldium por ahí. También tenemos metal más para arriba. Tenemos un boss por allá. Es que me gusta mucho. Seguramente colocaré aquí nuestra siguiente base, que de hecho la puedo hacer ahora. Me falta madera y piedra. Pues oye, teniendo la posibilidad de esto, de cortar madera cuando me dé la gana, pues oye, vamos a pillarlo ahora mismo y ya está. ¿No os parece? Es que esta base me gusta más. La otra no la voy a desmontar porque ya funciona sola, pero sí que voy a dejar de subirla de nivel. Y esta sí que me voy a dedicar. A ver, no puedes construir más bases. Sube el nivel de la base del gremio. Vale, ¿por aquí nos pone algo? No, pues vale. La otra la tendremos que subir de nivel. Ok, pues bueno, nos quedamos con esta ubicación. Lo que vamos a hacer va a ser un poquito de zoom. Marcamos y esto queda como candidato para la siguiente base. Y ya está. Y nosotros nos vamos a ir a explorar por esta zona. Por todo esto de aquí vamos a ir ahora mismo. Y necesitamos cuero. Así que vamos a intentar capturar esos fox. Me quedan solamente 10 esferas. Fíjate, aquí hay una. Vamos a estar atentos por el mapa a ver si nos encontramos con más esferitas. Pero vaya, a lo mejor tengo que volver a la base. Pero ya os digo, de momento vamos con calma pillando el mineral este. Y ya está. Porque ahora nuestros pals, os recuerdo que ahora mismo están haciendo todo menos recoger este mineral. Porque no pueden, básicamente. Bien. Le doy otra. Perfecto. Capturamos este fox. A ver si me da cuero. Creo recordar que sí. Sí, uno de cuero. Perfecto. Toma flechazo. Y toma flechazo. ¡Uepale! Ha sido rápido este, eh. Estoy atento a ese fox más que al otro. Incluso. Vale. Otro más. Ferocidad y líder talador. Cuidadito, eh. El líder talador nos viene muy, pero que muy bien. ¿Le doy otra? Sí. Vale. ¿Y aquel bicho? ¿Y aquel bicho? Como que es más grande que los otros, ¿no? A ver, un momentito. Nos lo hacemos con este. Sí. Es como... Es como el adulto, ¿no? Menudo mostacho que tiene. A ver. ¿Cuántas esferas tenemos? Sí. Podemos intentarlo, ¿no? Uh. Ahí hay una mazmorra. Bueno. Ahora apuntaré la mazmorrita. Primero, lo que se me puede escapar. ¡Hala, qué guay! Mira, mira qué mostacho tiene. Me gusta tu mostacho. ¿Cuánta vida tiene? Pues sí, eh. ¡Ostras! ¿Dónde me he metido? No quiero sacar a mi pal. Vale. Pues si no quieres pelear, mato a tus hijos. Sí que quiere pelear, sí. Vale. Lo bueno es que tenemos el escudo. Cuidadito. Recupero energía. Seguimos calentándole el mostacho. Nos movemos, por si exactos, si nos disparan. Que no nos puedan dar con facilidad. A ver si le pillamos a la primera. ¡Tenemos el mostacho! ¡Perfecto! Y ahora, a sus hijos. No vamos a separar a la familia, ¿no os parece? Siempre que tengamos esferas. Desde aquí no me pueden dar. ¡Perfecto! ¡Oh! Vale. Capturamos otro. Con otro. Todos los que podamos realmente. Tenemos un cofre ahí. Y otra esfera. ¿Vale? Seguimos obteniendo experiencia. ¡Cuidado! Son rápidos. tenemos por ahí el otro ahora iremos a por él nos quedan tres voy a pillar las esferas que estoy viendo eso sí me deja porque este señor se está resistiendo con todas sus fuerzas vale pues en un momentito la experiencia que estamos pillando casi nivel 17 ya dos esferas más o otra más uy me ha alejado demasiado de él a ver si todavía le vemos si ahí está es que he visto una esfera por aquí pero ahora no la veo bueno no tiene importancia cuántas tenemos 5 número complicado vale pues vamos a por él es que si no se va a quedar también la musiquita esta por supuesto pillamos el pal de uno de hecho aquí está otro pues tú te vienes conmigo también os venís todos no sé ni para qué sirven honestamente creo que justo este pal no lo he pillado nunca en mi partida así que ya de mis amigos tampoco tenemos uno pero lo he pillado yo lana vale la mitad nos viene bien y bueno que hoy venimos a explorar y por la experiencia aquí tenemos otra esferita más y casi nivel 17 ya no voy a pillar todas las recetas que pueda ahora porque si no nos va a explotar la cabeza y tampoco quiero progresar tanto tan rápido vale aquí marcamos la mazmorra para venir bueno de hecho nos hacemos la mazmorra venga porque no se hayamos subido mucho de nivel no hemos explorado casi pero no importa vamos a la mazmorra si veis una cosa nueva hoy nivel 13 el jefe y aparte se cierra en cuatro minutos lo que estoy viendo es que tengo poquitas esferas pero no pasa nada a unas malas pues si acabamos con él no importa podemos ir a otras mazmorras y nos puede salir en otro sitio así que que de hecho aquí dentro si necesitáis esto de aquí el pallium fijaos aquí si hay aquí hay filones grandes que de hecho yo los voy a pillar así me ahorro farmear después y en estas mazmorritas pues nos encontramos con varios pals de forma aleatoria salen unos u otros aquí también hay bastantes de estos desde a dream porque al ser una cueva pues como está oscura supongo que por eso meten los meten aquí y fijaos la cantidad de palium que estoy sacando se saca mucho de las mazmorritas ahora venido un poco preparados no vengáis con con cualquier cosa a la mazmorra porque el boss final os puede dar una sorpresa sobre todo al principio pensad que en este juego el nivel importa por supuesto porque cuanto más nivel más estadísticas tenéis espérate porque este sonido es de un saini míralo saini vamos por él a ver toma fijaos la vida que tiene adelante pingüinillo métele cañita nosotros centrados en esquivar eso lo esquivamos y ataca vale esquivamos esto tanquea que tanquea nuestro pingüinillo que él puede a ver uff ese ataque vale vuelve y aquí sí que le vamos a debilitar nosotros vale vale le doy otra flechita ahí chiquita y 6% bueno 20 va a estar complicado eh pero es que es el primer saini a ver si lo podemos capturar dios mío el ruido que hace toma capturadísimo habéis visto eso 1009 huelga de hambre y poco común bueno lo de poco común es normal porque es saini más que nada vale pues tenemos aquí varias entradas honestamente no recuerdo ahora por dónde estaba el final de la mazmorra así que yo que sé voy a tirar por aquí y a ver qué nos encontramos habrá más filones de pallium cuántos tenemos 120 a ver con 120 ya podemos ir tirando eh creo que si veo algún filón más no lo voy a pillar a ver por aquí nos metemos más para adentro creo que esto ya es el final de la mazmorra me parece me parece que sí y las otras salas hay cofres nos pueden tocar también diseños así que seguramente voy a volver a ver atrás y todo eh o estoy volviendo atrás a ver un momento porque ahora estoy mareadísimo no no estamos avanzando sí sí definitivamente estamos avanzando porque si están los depósitos esos ahí y no los he pillado vale esto es una sala en la que no hay nada menos los depósitos estos nada esta no es la primera sala porque en medio no había un un laguito vale pues voy a pillar esto de aquí y nos vamos otra vez hacia atrás ya no podemos cargar más peso quizá podría tirar el metal si hemos luteado un poquito de metal podría tirar la piedra la madera pues lo voy a hacer esto normalmente no lo lo haría pero es que todavía encontraremos bastantes filones de pallium como digo piedra y madera lo sacamos de la base y el metal ya iré a farmear lo tranquilamente que el pallium sí que vamos a conseguir muy poco normalmente así que prefiero ir con 200 de palium a casa y como podéis ver por aquí no hay ninguna entrada más así que sala vacía hemos tenido mala suerte normalmente hay algún cofre a ver por aquí es por donde hemos venido y por aquí ya es creo que el final por aquí creo que bueno es por aquí volvemos sobre nuestros pasos verdad ahora no no esto es un cofre bueno vamos a ir avanzando y ya está ya os digo que no va a salir nada del otro mundo bueno mira 500 moneditas tres panes está bien está bien no sí supongo vale nosotros hemos venido de aquí de esta parte que nos hemos mojado un poquito por ahí no hay nada así que volvemos sobre nuestros pasos volvemos atrás y vamos a ver qué hay en las otras entradas perdonad que tenía que despejar un poco la nariz madre mía con la puñetera alergia todo el año todo el año con la puñetera alergia dando por saco bueno volviendo a lo importante volvemos sobre nuestros pasos aquí es donde hemos capturado a nuestro primer poco común o también sign y como le queráis llamar y aquí por allí o por ahí voy a ir por aquí por ejemplo por algún sitio tenemos que ir no no vale es por aquí no sé por qué me ha dado por no venir por esta zona y ya está a ver por aquí no se podía ir vale en la sala anterior es donde hemos atrapado al al sign y no sé por qué no sé si es que me he metido aquí y no lo no lo he visto bien pero vaya que es por aquí es por aquí fijaos que esta es la sala del sign y donde hemos capturado al grandullón ese veis ahí la piedra con los huesos pues he entrado por aquí y aquí tenemos nuevos pals pero no voy a pillarlos porque quiero guardarlas para el boss final así que ahora vamos a explorar por la entrada está de aquí vuelve no vaya a ser que hagas alguna historia o y creo que este es el boss ya finales estoy así que me suena a ver como podéis ver es un poquito laberíntico no porque tenga muchos recovecos ni porque sea súper grande pero como todo se parece mucho pues al final es fácil que te marees es facilito a ver vamos a ir en montura que es más rápido aquí tenemos un cofrecillo una llave de cobre bien bien esa llave de cobre siempre llevadla encima porque nunca se sabe cuando vais a encontrar un cofre y nada este no es el final será por la otra sala supongo lo malo que tiene este este pal es que tiene unos cuernos tan grandes que no pasa no pasa por las entraditas estas de aquí entonces es un poco coñazo tienes que subirte y desmontarte todo el rato pero bueno pues ya no hay mucho más es por ahí me parece que ya hemos explorado todo le he hecho daño a ese sin querer sí porque esto es la entrada falsa sí es por aquí lo llamo o bueno sabes que cárgatelo si quieres haz lo que quieras yo me voy si no nos dan experiencia les ha perdonado la vida sí fíjate ya estamos al final a ver mmm y el boss un momentito porque veo que están popeando cosas what aquí debería haber un boss ¿por qué no hay nada? mmm os juro que aquí debería haber un boss pues nada ha habido un bug y no tenemos boss final a ver que chasco un poquito chasco eh bueno simplemente te enfrentas a un boss que es más grande de lo normal es un pal gigante y cuando te lo cargas pues vienes aquí y ya está y pillas el loot manual avanzado para conseguir un puntito de tecnología vamos a decir que sí y ahora llevamos ropa interior antifrío bueno pues no está mal y hemos conseguido este de aquí componente de civilización antigua no sé por qué pero lo hemos conseguido oye pues lo siento gente yo pensé que nos podríamos enfrentar a un boss el día de hoy pero no al final también os digo es un pal más grande de lo normal que no es un boss tan complicado como el de la torre vaya así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos prontito con más hemos hecho bastantes cositas habéis visto que ha ampliado bastante la base hemos subido ya sabéis cómo subir rápido de nivel hemos hecho una mazmorrita a pesar de que se nos ha bugueado un poquito yo creo que hoy no ha estado mal así que nada nos vemos gente chao